Caudiel celebrará la Feria de la Cereza el 3 y 4 de junio. Desde el Ayuntamiento de Caudiel comparten con nosotros la programación del fin de semana del 3 al 4 de junio de 2023 de la Feria de la Cereza. La inauguración tendrá lugar a las 11 horas. A lo largo del fin de semana podremos disfrutar de visitas guiadas, la olla del pueblo, jornada jotera, disco móvil, mercado artesanal y popular, juegos infantiles, actuación infantil y feria del vinilo Alto Palancia. Será una experiencia llena de sabor y diversión en la Feria de la Cereza.